Bueno, aprovecho las vacaciones para darme un pequeño paseo por un museo bastante particular que hay en mi pueblo, en Coril. Entonces, para ello tenemos aquí a Virginia. Virginia, que es la que lleva el proyecto Ciudad de las Estrellas y es, vamos a decir, la que se ocupa, la que ha organizado y la que ha hecho todo para poner este pequeño museo en su sitio. Así que, Virginia, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, pues un saludo a todos tus seguidores, que sé que son muchos, y a ti y a todos los que estáis aquí. Bueno, sí, esto es una pequeña locura, esas que nos gustan a los que amamos el espacio. A los astrofiquis. Exactamente. Me siento parte de ese mundo. Y esto, pues bueno, es una pequeña locura que empieza hace ya algún tiempo. Yo venía celebrando actividades con el proyecto La Ciudad de las Estrellas, que nos dedicamos a la divulgación científica en el campo de la astronomía, astronáutica y tal. Y llevaba muchos años colaborando y trabajando con CONIL, con su ayuntamiento, con sus instituciones. Y bueno, pues a raíz de esa relación y de esa amistad conocía muy bien el municipio y teníamos dos espacios que estaban rehabilitados pero cerrados aquí en CONIL. Eran dos molinos, o son dos molinos harineros del siglo XIX, que cuando los vi y los vi cerrados y eran tan bonitos, ahora vamos a tener la oportunidad de visitarlos por dentro. Pensé, a esto hay que dotarlos de alma y hay que dotarlos de vida. Y bueno, pues yo particularmente, mi pasión es el espacio y es a lo que me dedico, pues pensé que qué mejor que en unos molinos históricos pudiéramos montar algo futurista o algo que está directamente relacionado pues con esa pasión del ser humano de explorar, de investigar, de saber, de conocer. Y de ahí salen estos molinos museos astronómicos que están teniendo mucho éxito, que durante el curso lo visitan escolares, con lo cual pues les podemos contar muchas cosas relacionadas con la carrera espacial y durante los meses de verano los estamos preparando porque damos la bienvenida a los turistas, que aquí en Conil, en tu tierra, hay muchos interesados en estos temas, porque cada vez hay más gente interesada en este tipo de temáticas y tú lo sabes. Pues menos mal. Así que ese es un poco el origen de todo esto y por supuesto muy agradecida al Patronato de Turismo del Ayuntamiento de Conil por ceder a la Ciudad de las Estrellas la posibilidad de explorar y de explotar estos espacios. Luego nos hablas un poquito más de la Ciudad de las Estrellas, pero en momento vamos a pasar al museo para ver lo que está aquí montado, ¿vale? Perfecto. Una cosa buena, aquí hace fresquito. A ver, hay que decir, mira, graba arriba, hay que decir... Una vez que los hay madera. Que eso, un bonito... ¿De qué siglo era el molino este? Siglo XIX. Siglo XIX. Y de hecho este molino da nombre a todo este barrio, es el barrio de los molinos, lo conozco porque es donde he crecido. Ah, bueno. Yo soy de aquí. Entonces, pues nada, te dejo que nos presentes todo lo que tenemos por aquí. Muy bien. Bueno, pues de los dos molinos pensamos cuando empezamos a planificar un poquito los contenidos y tal, que uno se podría dedicar a la Luna. Yo creo que la Luna en sí misma tiene tanta entidad, ¿verdad? Y luego el segundo, como queríamos también contar otras muchas historias relacionadas con la carrera espacial, no tiene un nombre así muy específico, sino son grandes misiones de exploración. Y luego veremos, pues, qué contamos en ese otro molino relacionado un poco ya con toda la historia de la carrera espacial desde el punto de vista de los trajes espaciales, de misiones de exploración, de grandes telescopios, como el James Webb, por ejemplo. En fin, otras temáticas, ¿no? Entonces, bueno, pues en este primer molino, que además nos gusta ir cambiando los contenidos, porque una de las cosas que pensé cuando arrancamos con esta aventura era que no fuera siempre el mismo molino con los mismos contenidos, sino ir, pues no sé, ir cambiando de vez en cuando, durante distintos meses, las temáticas para que así la gente pudiera venir a visitarnos más de una vez. Que no fuera solo, vengo a ver el molino un día y ya está, ¿no? Este verano, además, se cumplen 55 años de la misión Apolo 11, entonces ahí estoy trabajando un contenido un poquito especial, todavía lo estoy trabajando y no está montado, pero sí que vamos a ver algo distinto a lo que hoy vamos a mostrar. Lo digo porque el que lo vea hoy y venga a lo mejor en julio a visitarnos, pues se va a encontrar algo diferente. Hay que aprovechar, pues, esa efeméride tan importante, ¿no?, de esos 55 años de la llegada del ser humano a la Luna. Y, bueno, ¿qué encontramos en el molino? Pues en el molino encontramos algunas maquetas, luego veremos también en el otro que vamos a tener maquetas distintas. Un molino dedicado a la Luna y un molino en el que hablamos de la misión Apolo, pues no puede faltar el Saturno 5. Ese coloso que, hasta hace muy poquito, ha sido el más impresionante de la historia de la carrera espacial. Ya sabemos que estamos ahora en otro momento y hay otros bicharracos, ¿no?, como se dice. Exacto. Pero, bueno, para mí el Saturno 5 es un cohete espléndido, tiene una historia memorable y tiene un protagonismo aquí en el molino. Bueno, lo tenemos como maqueta, esta es una maqueta original de NASA, pero luego también algunas que hacemos nosotros en los talleres. Y, en concreto, pues, para explicar a los más pequeños en qué consiste un cohete por fase, pues tenemos el Saturno 5, como ves aquí también, por etapas, ¿no? Entonces, bueno, pues lo puedes encontrar en el molino. Tenemos una luna, que siempre me gusta mostrarla, porque son lunas que hacemos en los talleres, a las que no les falta un detalle. Si te fijas, tiene hasta la pisada, ¿no?, que a mí me encanta enseñársela a los niños y digo, ¿qué es eso?, ¿qué es eso? Y ellos dicen, es la pisada de los astronautas. Pues, es la pisada de los astronautas. Y tenemos también una serie de fotografías. Por ejemplo, cosas originales. Esa es una portada original de un periódico de Estados Unidos, el Wisconsin State Journal. Ese me lo traje yo hace muchos años de allí, de Estados Unidos. Y, bueno, pues son periódicos originales de los días previos y posteriores de la llegada del ser humano a la luna. Lo vamos a ir cambiando también, porque tengo distintos y entonces, pues, hoy está este, pero se va cambiando. Tenemos algunas fotos dedicadas. Al hablar de la historia de la ciudad de las estrellas, que si luego tenemos más oportunidad te lo explicaré con más tranquilidad, ha habido momentos para mí mágicos, ¿no? Y yo creo que la vida me ha ofrecido, he tenido la suerte de poder estar en lugares y en sitios en momentos muy especiales. Alan Shepard, para aquellos que no lo sepan, fue el comandante del Apolo XIV y el quinto ser humano en pisar la luna. Tuve el placer de conocerle en persona, estuve en su casa, tomando café con él. ¡Qué suerte! Y entonces, todo eso, a través de esa fotografía, pues le cuentas a los visitantes y a los chicos la experiencia y cómo era, y qué hicimos y de qué hablamos y cómo era su casa. Los locos que estaban. Sí, pero todos ellos, ¿eh? No solo Alan Shepard. Tuve la oportunidad de conocer más de uno de los que fueron a la luna, como Buzz Aldrin, que todavía vive. Sí. Es un genio también. Y son gente muy particular. Yo no sé si traen algo de lunáticos en los genes, pero es muy particular. Yo me acuerdo, escuchando las retransmisiones, precisamente, de Apolo XIV, de cómo se le... Es que me encantaba, porque es que él estaba en su casa. Estaba en su casa haciendo bromas. Me encanta, me encanta. En tema de lo que se cuenta, es de mis misiones favoritas, Apolo XIV. Yo me imagino que lo habrás leído, y si no, te lo recomiendo, porque a mí me sorprendió mucho el libro Lunáticos. Se llama Lunáticos. No, no he leído. Y entonces, son las historias de todos ellos, de todos los astronautas que pisaron la luna, pero qué pasó después de que regresaran de la luna. Y ahí te das cuenta, eso que dices, ¿no? Son gente muy especial, muy particular. La luna les marcó de una manera brutal, tanto desde un punto de vista positivo como no tan positivo. De hecho, hay un dato muy, no sé si decirlo, curioso. No sabría cómo definirlo, pero casi todos ellos, a la vuelta de las misiones a la luna, se separaron de sus mujeres. Tuvieron depresiones. Muchos de ellos, que no eran nada religiosos, cuando regresan de la luna, de pronto, tienen incluso la necesidad de montar iglesias, y uno de ellos se dedicó a buscar el arca de Noé el resto de su vida. Se trasladó a Turquía. O sea, cómo le marcó el viaje y de qué forma influyó en sus vidas posteriores, ¿no? Entonces, bueno, un poco todo eso es lo que intentamos contar, pues, por ejemplo, de esa fotografía, pues, fíjate, de todo lo que se puede hablar, ¿no? Ha habido estudios psicológicos respecto a este tema, precisamente, que dicen, pues, básicamente, lo más simple del mundo. Has alcanzado la cima de tu vida. O sea, has estado en la luna. ¿Qué vas a hacer después de eso? Exacto. No puedes hacer, es que no, ¿cómo superas el resto de tu vida? ¿Qué puedes hacer más grande que eso? Qué reto, exactamente. Entonces, se encuentra realmente, ese es el problema, se encuentra realmente sin objetivos, sin retos, sin nada que hacer, porque dicen, ya he hecho lo más grande que se podía hacer en una vida. Mira, y hay una cosa también, una reflexión que me gusta mucho comentarla, porque me la han hecho ellos, de las misiones a la luna, concretamente, conocí a dos de los astronautas, y a un tercero ha sido más reciente, pero de la época en la que estuve en Estados Unidos, que conocí a Alan Shepard y estuve con Buzz Aldrin, luego con el comandante Charlie Duke, recientemente, digo, porque es uno de los padrinos del proyecto Ciudad de las Estrellas y todavía vive, hay una reflexión que ellos hacen también relacionada con lo que estabas contando, y es que una vez ya no solo que has salido de la tierra y que has tenido la posibilidad primero de ver nuestro mundo, que ya eso es algo extraordinario, verlo desde fuera, y la primera reflexión que ellos hacen todos es, no sé por qué el mundo se destruye, porque desde el espacio no hay fronteras políticas, todos somos iguales, esa es una primera reflexión, que es muy interesante, ¿no?, pensarla y asumirla, porque es absurdo lo que está pasando en el mundo y son absurdas las guerras y destruirnos y tal, pero luego hay otra que me llamaba mucho la atención cuando ellos la comentaban, y es ese sentimiento de soledad que ellos experimentan cuando están allí, porque claro, al final, tú estás en la tierra y tú formas parte de un mundo, de un planeta, de una comunidad, de una familia, de tus amigos, de tu entorno, pero cuando estaban en la luna o cuando estaban en ese viaje de tránsito de la tierra a la luna, esa sensación de, estamos solos, pero solos realmente, tecnológicamente, de hecho, alguna de las misiones como el Apolo XIII puso en extremis, ¿no?, ese comportamiento psicológico humano y todo eso, entonces esas dos reflexiones, la de la soledad, por una parte, y luego la inmensa responsabilidad de ver la tierra desde el espacio, es decir, tenemos que hacer algo para cuidar ese pequeño punto azul, ¿no?, que tenemos, a mí me parece de las cosas más extraordinarias que podemos sacar de sus vivencias, ¿no? Sí. Y luego, bueno, abajo de Alan Shepard tenemos un Saturno V, en la que yo estoy, y por eso la tengo. Esa es la foto que más envidia me da de todas las que voy a vivir. Ese es un Saturno V que se encuentra en el Johnson Space Center en Houston, yo estoy en la parte inferior a la derecha, y claro, es una manera también de contarles a los niños, siempre me gusta, pues, que ellos entiendan cuando se habla de tamaño, cuando se habla de potencia, cuando se habla un poco de todo eso, ¿no? Entonces yo les digo, ellos ven aquí la maqueta y tal, les puedo explicar la altura que tiene y tal, pero sí que verlo, exacto, entonces, esa foto me gusta mucho por eso, porque todos se sorprenden, y hacen el gesto de, oh, eres tú, ¿no? Y digo, pues mira, eso es en el Johnson Space Center en Houston, y la verdad que es una maravilla, y es impresionante, ahí uno se da cuenta del potencial que tiene el ser humano también para hacer grandes cosas y buenas, ¿no? No solo destruirnos, que a veces también sucede, exacto. Y bueno, luego tenemos otra serie de fotografías, ese es Charlie Duke, eso me sirve también muchas veces para explicarles a ellos el concepto de los cráteres, de la luna, el concepto del rover lunar, que se ve al final, o tenemos una pequeñita maquetita ahí, chiquitina, para que ellos también se sientan como identificados, ¿no? El tener el Perseverance cerca de la luna tiene su sentido, porque me gusta también explicar un poco las texturas y la superficie de otros mundos, Entonces, para que ellos entiendan un poco la diferencia entre el regolito lunar y, por ejemplo, exactamente, ese óxido de hierro que le confiere el tono rojizo, aunque de esta misión hacemos más hincapié en el otro molino, ¿no? Claro. Y bueno, ¿qué más cositas tenemos por aquí? Estos son algunos bocetos de una exposición que hicimos en el año 2021, que se cumplieron 20 años de la ciudad de las estrellas. Entonces, bueno, pues un compañero hizo una serie de bocetos, se sacó una revista, en esos bocetos se cuentan historias relacionadas con la carrera espacial y con fechas también claves en la historia de la ciudad de las estrellas. Entonces, se combinaba un poco, pero son unos bocetos muy bonitos y los tenía aquí. Y una de las incorporaciones que hemos puesto, en honor a nuestro amigo José María Ortega Hernández, Ah, míralo. Ahí está. Eso es. Que, por cierto, hoy están en Madrid con el proyecto Green Moon Project, presentándolo en un congreso, creo que hay, internacional de ingenieros, y está él con su maravilloso proyecto. Y lo he traído este verano, lo quería contar, porque la agricultura espacial es uno de los nuevos campos que se han abierto de cara a las futuras misiones. Y como es tan apasionante, digo, bueno, pues que sepamos que un malagueño está al frente de un proyecto mundial, porque de hecho acaban de firmar, me decía José María, con el que hablé ayer, creo que fue, precisamente, acaban de firmar un convenio con una serie de científicos chinos, pero, o sea, hay mucha gente implicada en el proyecto, y que parta esta historia de un chico de Málaga, a mí me parece extraordinario. Que quiere sembrar tomates en la Luna. Que quiere sembrar tomates, y lo que es más curioso, que muchas veces me he reído, digo, y cuando los astronautas sepan que de momento lo que mejor está germinando son los rábanos, digo, más de uno va a decir, pues no sé yo si tengo muchas ganas de irme a vivir a la Luna y criar en ese invernadero, por lo visto el rábano crece bastante bien. Bueno, pero más aparte, creo que es extraordinario que tengamos andaluces, ahí hay que hacer un poquito, ¿no?, tirar un poquito de nuestra tierra, sí, no está mal, hombre. Y yo siempre lo cuento, y en el otro molino tenemos otro malagueño, que para mí me genera una enorme admiración, que es Carlos García Galán Castillo, al que conocí en el año 2001, del que luego te voy a contar su historia, y que, bueno, pues ahora mismo está en primera línea con el programa Artemisa, ¿no?, en la NASA. Así que, oye, qué orgullo tener tanta gente de nuestra tierra que esté haciendo cosas tan importantes. Entonces, bueno, pues me parecía que Green Moon Project tenía que tener también su pequeño espacio aquí en la Luna, ¿no? Y, bueno, más cositas, tenemos una imagen bastante icónica de nuestro satélite natural, para que los chicos vean un poco los cráteres, los mares y todo eso. Y aquí en este pequeño rinconcito, pues queríamos también hacer un pequeño homenaje al gran Galileo Galilei. Vamos a poner esto un poco así. Porque, bueno, al final, yo lo decía al principio, el ser humano es extraordinario y siempre ha tenido esa pasión por explorar lo que había más allá de nuestra atmósfera, ¿no? Entonces, bueno, pues que en 1609, 1610, Galileo Galilei construyese tantísimo y mejorase tantísimos telescopios que fuese capaz de orientar un telescopio hacia el firmamento y encontrar cosas como las que nos dibujó, porque en este caso son dibujos del propio Galileo Galilei, pues también tiene una magia especial, ¿no? Y luego algunos telescopios pequeñitos, también les contamos a los niños un poco el uso y el manejo del telescopio. Les invitamos a que vengan a nuestras observaciones del cielo, que ahora llega el verano y es un gran momento para observar el firmamento en familia, con buen tiempo. Y, bueno, pues otra maqueta del módulo lunar que tenemos algunas láminas que le ponemos a los chicos gafas 3D y entonces se ve la luna en relieve y está bastante espectacular la huella de la luna. Hay que decir que el interior no está escala, ¿eh? Pero bueno, ahí lo tenemos, otro Saturno 5, en fin. Es un poco la idea de que ellos puedan ver y que entiendan, ¿no? Sí. Conceptos relacionados con la luna. Pues esto es prácticamente lo que contamos, ya te digo. Luego cada visita es distinta, porque como traigo elementos distintos, pues surgen conversaciones diferentes y anécdotas diferentes, pero de lo que se trata es... Bueno, pues mira, este es un objeto que me encanta, es una esfera almilar de una amiga que me la cedió para el proyecto y al final son instrumentos antiguos que nos vienen a contar, junto con las láminas de Galileo Galilei, que el ser humano ha sido explorador, investigador y científico a lo largo de toda su historia. Y eso es la parte, pues, más bonita y lo que intentamos también contar a la gente que viene a visitarnos, que por mucho que, bueno, que hay gente que piensa que para qué, que por qué seguimos, digo, porque eso es una condición innata en los seres humanos y vamos a seguir explorando. Hemos sido colonizadores siempre. Andalucía es una tierra de colonizadores también, de emprendedores, de viajeros, de viajantes. Y entonces eso va con nosotros, con nuestros genes, y vamos a seguir explorando y vamos a llegar a la Luna y llegaremos a Marte y posiblemente, pues, conquistemos todo lo que está por ahí arriba. Algún día. Algún día. Pues sí. Y esto es lo que te puedo contar de este molino. Muy bien. Pues, pasamos al segundo. Sí, perfecto. Virginia, estamos en el segundo molino, milagros de la edición. Y cuéntanos un poquito. ¿Empezamos por orden? Sí, bueno, podemos hacer primero, a lo mejor la cúpula es muy bonita. Yo siempre digo cuando entran aquí que miremos por qué esta altura. Pues estamos en el segundo de los molinos que yo te contaba que abríamos un poco la historia de los viajes a la Luna y de las misiones a Apolo pues para contar otras muchas cosas relacionadas con la carrera espacial. Entonces, bueno, aquí tenemos también una serie de imágenes que hacen un recorrido. Yo estas imágenes me gusta llamarlas logros y retos, ¿no? Y de alguna manera vienen a contar cosas que ya se han logrado y que han supuesto un reto para las generaciones futuras, ¿no? En el caso de esta primera fotografía a mí me parece que es importantísimo contar que tuvimos una ingeniera a principios del siglo XX, el señor Emilio Herrera, que diseñó un traje. Hay muchos niños, tú sabes, los niños son como muy creativos y muy imaginativos y me dicen pero eso parece un traje de buzo. Bueno, podría parecer un traje de buzo, tienen razón, pero realmente la idea de Emilio Herrera era crear un prototipo de un traje para utilizar en situaciones extremas y tal y fíjate el éxito que llegó a tener que años más tarde la NASA y la antigua Unión Soviética se fijó en su prototipo para crear los primeros diseños de los primeros trajes, ¿no? Espaciales. Y eso lo hizo un señor de Granada. O sea, me parece alucinante su historia, ¿no? Y bueno, junto a la foto de Emilio Herrera, pues he querido poner una de los últimos trajes que se han presentado para que veamos un poco la evolución, ¿no? del traje espacial. Evidentemente, entre esta foto y esta han pasado casi 100 años y entre medios pues ha habido otros muchos intentos y trajes espaciales. Hay una foto también que es icónica que quiero traerla este verano que es la del programa Mercury que son unos trajes también que cuando uno los visualiza se sorprende, ¿no? Porque dice y así van al espacio, así se... Pues bueno, y ahí se ve un poco esa evolución que hemos tenido en todo, ¿no? Hemos tenido a nivel ingeniería con el tema de los cohetes pero también a nivel de vestirnos como astronautas porque para salir de la Tierra necesitamos necesariamente un traje espacial, ¿no? Entonces un poco el logro y el reto es ese, ¿no? El logro es lo que consiguió Emilio Herrera y el reto es hacia dónde vamos, ¿no? Hacia trajes más ligeros con muchas más prestaciones con más movilidad Muchas veces le pregunto a los chavales digo, ¿vosotros tenéis idea de lo que pesa un traje espacial ese traje blanco y le enseño alguna fotografía, ¿no? El traje típico y entonces cuando le digo que pesa en torno a 130, 140 kilos se quedan alucinados digo, bueno, hemos logrado con estos trajes de Action Space conseguir que el peso se reduzca a unos 40 kilos bueno, pues ya es importante digo, y esa es una de las razones por la que seguro que habéis visto algún documental les cuento yo a ellos en los que un astronauta se está vistiendo y necesita ayuda porque es muy difícil y ahora pues van a tener mucha más movilidad en fin, todo eso va evolucionando, ¿no? Luego tenemos bueno, por supuesto el programa las misiones a la Luna pero esta cápsula en concreto que es la cápsula Orión me voy a poner en este ladito a lo mejor mejor para que se vea en la cámara está aquí bueno, por supuesto porque nos va a llevar de vuelta a la Luna pero porque detrás de esa cápsula hay un malagueño te contaba en el otro molino que tenemos la suerte de tener otro chico que está haciendo pues maravillas en la historia de la carrera espacial él es Carlos García Alán Castillo yo le conozco en el año 2000 entonces él tenía dos sueños me contó en su momento él quería ser astronauta y trabajar para la NASA no solo trabaja para la NASA es uno de los jefes más y el que lleva todo el tema de sistemas electrónicos de la nave Orión en el programa Artemisa y es una persona de un prestigio internacional es un chico joven lo de ser astronauta no le he podido preguntar de nuevo pero oye nunca se sabe imagino que el que ha querido ser astronauta yo creo que tú también habrás querido ir al espacio todos queremos ir al espacio todos queremos eso es queremos entonces bueno pues él ha conseguido ser y estar en ese maravilloso programa y además es Andaluz desde aquí si nos está viendo Carlos pues te mandamos un beso enorme desde Chiclana porque él sabe que en la ciudad de las estrellas le queremos mucho y queríamos tener también a Carlos aquí representado de alguna manera luego tenemos nuestra querida Estación Espacial Internacional o sea uno de los de los ingenios más impresionantes creados por el ser humano tenemos aquí la maqueta bueno pues en la maqueta pues contamos un poco qué es la la Estación Espacial hablamos de ese fabuloso laboratorio que tenemos en órbita hay mucha gente que sabe evidentemente que está desde el año 1998 que empezó a construirse y que actualmente tenemos tripulación en el espacio pero cuando les contamos a lo mejor que podemos verla esos tránsitos y que hay un programa de una aplicación de móvil que es la ISS detector y que si tienen interés en observarla la pueden ver pues se quedan como alucinados ¿no? y digo ¡guau! claro pero lo mejor de todo eso no solo verla es verla a mí me gusta siempre inculcar el tema de la reflexión o del pensamiento de analizar las cosas no solo verla cruzar el cielo es pensar que eso que estamos viendo cruzar el cielo aparte de ser un objeto que se ha montado en órbita con lo cual eso ya lleva implica una dificultad tremenda es que hay una tripulación de seres humanos ahí arriba que le dan una vuelta a la tierra cada 90 minutos que van a 28.000 kilómetros por hora y le vas contando entonces las caras de asombro ¿no? van como y es maravilloso y entonces ya me sirve para hablarle de Miguel López Alegría que es uno de los padrinos de la ciudad de las estrellas me sirve pues para contarles un montón de cosas bueno relacionado con los más peques voy a aprovechar y os voy a presentar pues a dos de nuestros compañeros ciudadanos de las estrellas ellos son Io y Nu Io es la marioneta azul perdón es Io que su historia es el comandante de la nave Andrómeda es un astronauta es divulgador científico y Nu es uno de sus miembros de la tripulación es un científico muy divertido que cuenta cosas muy divertidas entonces volvemos a lo mismo que el libro ¿no? cuando tú tienes un público tan menudo y tan pequeño y en lugar de yo contar yo la historia se la cuenta Io o se la cuenta Nu como que la cosa cambia ¿no? y además he conseguido tenía muchas ganas de que darle como una continuidad y de que ellos fueran protagonistas de verdad de la ciudad de las estrellas y dos actores de Chiclana mi queridísimo Miguel Ángel Bolaños y mi queridísimo Antonio Burgos le han puesto voz le han puesto alma a las marionetas y en los próximos días yo creo que ya va a ser día vamos a presentar unos pequeños vídeos en los que ellos van a hacer su presentación de largo en redes y van a contar muchas cosas que van a suceder este verano en la ciudad de las estrellas así que gracias a esos actores y Ioinú dentro de muy poquito los vamos a ver con vida que eso es lo que más lo que más me puede gustar ¿no? bueno ¿qué más cositas tenemos por aquí? me voy a poner por este lado junto a la estación espacial bueno tenemos la Gateway to Space que es la próxima generación de estaciones espaciales que se va a instalar en la Luna como vemos es muy diferente o va a ser muy diferente a la estación espacial internacional que tenemos ahora hay que decir que las imágenes no están a escala entre ellas no están a escala exactamente no lo están pero bueno un poco para que se vea que va a ser distinta ¿no? de alguna manera y eso es ese es el futuro pues próximo de los próximos años de la próxima década y que bueno lo que viene a decirnos es que vamos a seguir explorando vamos a seguir conquistando nuevos mundos y el programa Artemisa es lo que tiene o sea vamos a regresar esperemos para el año que viene 2025 vamos a ver 2026 a mí me gusta ser optimista pero bueno es verdad que cada vez se van retrasando a mí me gustaría ser optimista pero nos gustaría bueno es una pequeña maqueta de James Webb son maquetas no están a escala como tú bien has comentado pero bueno es uno de los telescopios que también ya nos está dando pues noticias extraordinarias y momentos impresionantes o sea imagínate de aquí a 10 años pues esto va a ser una revolución pero bueno ahí lo tenemos y habrá también que estar muy pendiente de todo lo que ocurre y en la litrina pues tenemos más maquetas en este caso del transbordador espacial en distintos formatos que realmente hizo las delicias durante muchos años subimos a la estación espacial con el transbordador Miguel López Alegría fue uno de los grandes pues astronautas del transbordador espacial también algunos instructores de Miguel pues son muy amigos de la ciudad de las estrellas un módulo lunar que también tenemos en la vitrina algún rover de Marte en este caso es uno de los gemelos Spirit Opportunity con la plataforma eso es y luego abajo al final lo que he intentado conseguir son unas texturas para igual que en el otro molino teníamos las dos fotografías de Charlie Duke en la luna y el Perseverance el rover Perseverance pues esas texturas intentando encontrarlas aquí en la tierra no son los niños tú sabes como te preguntan y dicen ah las has traído de Marte el óxido y digo no, no, no es de Marte es de Chiclana de la frontera pero no pasa nada es para que vosotros veáis esas texturas ¿no? misiones como la misión Rosetta que bueno yo creo que es una de las misiones también más extraordinarias en la historia de la carrera espacial se hizo esa esa réplica de Rosetta la hicieron unos alumnos de un instituto del que tengo que hablar porque admiro muchísimo a sus profesores mi querido Javier y mi querido Andrés son profesores de matemática del Instituto Caballero Bonal de Jerez y sus alumnos hacen cosas como estas hacen cosas como Rosetta o el Cometa y luego como este telescopio Kepler y otras muchas maquetas ellos tienen un proyecto que se llama el programa FILAE este instituto el Caballero Bonal de Jerez de la Frontera y durante el curso sus alumnos van trabajando aplicando pues términos matemáticos que ellos emplean durante el curso y demás pues lo adaptan a la carrera espacial y un poco pues tienen ya un grupo conseguido de chicos se presentan a concursos como el de Ciencia en Acción y este tipo tenemos en Rota una maqueta enorme de Filae que es el módulo que se posó sobre el cometa y también lo han hecho ellos lo que pasa es que lo queríamos traer a los molinos pero no nos cabe entonces es muy grande sobre todo las patas que tiene pero estoy dándole vueltas a ver si lo podemos colgar eso todavía no se lo he contado ni a Javier ni a Andrés que si me están viendo van a decir Virginia pero es que me gusta tanto esa maqueta y es tan bonita y aparte sobre todo la labor que hacen ellos con esos estudiantes luego los llevan a la noche de los investigadores y ese tipo con el parque de la ciencia de Granada han hecho muchas cosas y esos chicos aprenden a hablar en público ¿sabes? todas esas disciplinas que son como anexas o cooperativas a la formación de una persona porque es importante saber hablar en público saber trabajar en equipo esforzarse todas esas cosas que yo siempre se lo cuento a mis alumnos pero para que lo apliquen en su vida lo que pasa que la figura del astronauta para mí encierra todos esos valores y es muy fácil contarlos y que ellos tengan como esa referencia de un superhombre que es capaz de cooperar de trabajar en equipo de esforzarse de ser disciplinado pues ala todos esos son los ingredientes que uno necesita para ser mejor persona y para conseguir una sociedad más justa creo bueno ¿qué más cosas? mira esto te va a gustar esto sí que te va a gustar esto son unas sobres que me sellaron en la órbita de la Tierra la tripulación de ese transbordador espacial esa tripulación la ST-607 cuando estaba en órbita me dedicó el sobre para simular un poco que me enviaban la carta desde el espacio y de esto tengo varios tengo varios de ellos entonces también los voy cambiando creo que tengo una colección de unos 15 aproximadamente en los que están sellados en la órbita uno si se fija luego en la fecha del sello coincide con la misión en el espacio o sea que está pensado de esa forma y bueno pues mi pequeña colección de astrofilatelia que yo le llamo de la ciudad de las estrellas ¿no? luego aquí tenemos a Pedro Duque en un vuelo muy especial en el vuelo con Jean Glenn que fue al espacio con 70 y no recuerdo ahora 74 ¿cuatro? 74 75 en torno a esa edad que fue que fue magnífico que de hecho sigue teniendo el recuerdo el hombre más exactamente y Pedro Duque en más de una ocasión también ha contado que fue extraordinario porque claro todos estaban como muy pendientes de Jean Glenn y al final el único que no se marea el que mejor se adaptó a las condiciones era el más longevo y bueno pues me dedicaron la fotografía de la tripulación del STS 95 luego aquí tenemos algún otro proyecto el Solar Parker Pro en el Sol una de las cosas que también le cuento y me gusta destacar en las visitas es que es impresionante el tiempo que emplean los ingenieros los científicos en cualquier misión tuve la oportunidad hace muchos años de conocer uno de los científicos principales de la misión Rosetta de la Agencia Espacial Europea y me contaba que a lo largo de su vida esa había sido su misión o sea ellos ellos se llevan 10 años preparando la misión en el caso de Rosetta que en 2014 que por cierto este verano se conmemoran 20 años de la misión Rosetta porque salió en 2004 y en el 2024 quiero hacer algo especial también junto con el otro molino con el 55 aniversario de las misiones a la luna tengo trabajo ¿eh? tengo que trabajar y pensar a ver qué hacemos pero eso hay que celebrarlo y eso me contaba que a lo largo de su vida solo había trabajado en la misión Rosetta que muchas veces pensamos que esto es más rápido o que el tiempo o sea que una persona se dedica a distintas misiones a lo largo de su vida y eso pasa con muchas de ellas porque luego se llevan años analizando pues los datos de esas misiones ¿no? si es que solo el tiempo de conseguir el dinero y que el presupuesto y que te acepten el proyecto normalmente son 15 años te tiras 15 años solo para eso luego tienes que crear la misión tienes que crear en este caso por ejemplo pues un telescopio espacial con ciertas características chicas y eso tardas años en lograrlo y te superas un montón de escollos luego lo pones en órbita consigues que vaya al destino si es que al final el tiempo de emisión es lo de menos es lo que menos tiempo se pasa es la preparación previa y como bien has dicho el análisis de datos después se tiran años y años y años analizando una y otra vez los datos para imprimirlos al máximo gracias la moto muchas gracias bueno es un cohete es un cohete era un cohete y mira y esto también es muy bonito me gustaría mostrártelo es una de las de los documentos que a mí me parecen también más más importantes y más interesantes es un documento que hizo la NASA al Real Observatorio de la Marina de San Fernando porque incluso antes de que el ser humano llegase a la luna ya colaboraban con la NASA con otros países tenían unas cámaras las Baker Noon y le hicieron como un reconocimiento aquí se puede ver incluso la fecha creo que es en el año 65 63 63 o sea incluso antes de llegar a la luna y es un homenaje que se le hace al gobierno de España pero en concreto al Real Observatorio de la Armada de San Fernando o sea que fíjate que cerquita tenemos una de las grandes instituciones científicas del mundo porque yo también otra de las cosas que me gusta destacar es que los colegios lleven a sus alumnos a este tipo de centros teniendo en San Fernando una joya porque es una joya tiene una biblioteca maravillosa tiene una gente extraordinaria que te lo cuenta de una forma fantástica oye es que realmente a lo largo de la historia el observatorio más de 250 años de historia conserva tiene ejemplares de documentos inéditos en el mundo entonces bueno y lo tenemos aquí al ladito y un telescopio funcional que nuestro amigo Ángel analizó hace poco en un vídeo que os pondré ahí en el rincón pues sí y es verdad y es verdad Ángel mantiene muy buenas relaciones nuestro querido Ángel Molina de diario del astrónomo con el real observatorio y se hacen cosas alucinantes y todo eso lo tenemos al alcance de la mano o sea que fíjate qué provincia más científica tenemos y más oye con detalle bueno Virginia cuéntanos qué tenemos aquí en la escalera que nos contó fotos sí bueno estas son fotografías que me gusta también enseñarle a los visitantes y contarle anécdotas a los niños son fotos dedicadas de diferentes tripulaciones y misiones algunas son tripulaciones que bueno no hay astronautas muy conocidos pero luego hay otras por ejemplo ahí tenemos esa que está señalando Tom Jones que es el astronauta de la derecha que bueno pues luego en la foto de la izquierda estoy con él en su casa porque hay una cosa que es muy interesante que suelen hacer los comandantes de las misiones del transborador hacían los comandantes de las misiones del transborador espacial y era que una vez finalizada la misión les gustaba invitar a todos los miembros de su tripulación y a las personas más allegadas a una cena en su casa y entonces en esa cena se hablaban pues temas que eran como los temas que no se habían contado de la misión en rueda de prensa etcétera eso es una cosa muy típica que hacen se ha hecho a lo largo de la historia por parte de muchos de los comandantes de las tripulaciones espaciales en ese momento que estaba yo residiendo en Houston una de las instructoras del transborador espacial y precisamente de esa misión Kelsey Watts y John Nader ellos estaban invitados como ingenieros instructores a la cena y estaba yo allí también y entonces le preguntaron si podían llevar a una chica española que estaban con ellos allí en Houston y tal y entonces pues fui invitada y bueno me lo pasé en grande porque es eso que hablamos eran los astronautas sus familias y allegados y contando anécdotas e historias que habían sucedido durante su vuelo al espacio ha salido volando que la misión se acabó ya que no tenéis que volar ya termino bueno si la puedes apoyar si no ahí luego tenemos a Pedro Duque en la estación espacial durante la misión Cervantes quiero recordar y bueno pues también me dedicó hace no sé si fue en el año 2005 estuve con él haciéndole un reportaje en el ESAC en Madrid y entonces teníamos teníamos pendiente el entregarle una estatuilla que en el año 2001 cuando organicé una exposición en la Casa de Escultura de Chiclana que digamos vio como el pistoletazo de salida a la Ciudad de las Estrellas esa exposición se llamó 2001 la Odisea de la Humanidad se hicieron unas esculturas me las hizo un autor catalán afincado en Chiclana Antoni Gavarre entonces yo seleccionó una serie de personalidades para entregarles esas esculturas uno de ellos fue también Carlos García Galán el que hemos hablado el malagueño del programa Arte Misa y de la Cápsula Orión entonces algunos se los pude entregar ese año en 2001 en Chiclana pero algunos como a López Alegría o Pedro Duque no tuve la oportunidad de dársela hasta años más tarde y entonces en ese encuentro pues Pedro que estuve con él en Madrid estuvimos pues una mañana entera en el ESAC le hice entrega de las tatuillas tengo muchas fotos sobre eso y me dedicó distintas fotografías como la que tengo aquí de una de sus visitas a la Estación Espacial Internacional así que bueno pues todas esas historias se las cuento a la gente y bueno pues les llega un poco más ¿no? toda esta aventura del espacio pues sí bueno pues hasta aquí el tour entonces exactamente hemos visitado el Molino de la Luna el Molino dedicado a grandes misiones de exploración y lo que os comentaba o te decía que igual este verano o julio hayan cambiado algunos contenidos porque quiero trabajar un poquito el 55 aniversario del Apolo 11 que se conmemora este mes de julio y quiero también hacer algo con la misión Rosetta de la Agencia Espacial Europea que en un año 2004 puso rumbo al cometa y bueno me parece una misión alucinante y extraordinaria de Europa y hay que contarlo también así que igual hago algunas cositas especiales sobre eso y dar la bienvenida a todo el que quiera acercarse por los museos en las redes sociales de la ciudad de las estrellas iremos contando horarios de visita los días y demás para que este verano se acerquen por aquí así que si venís por aquí pues no os lo perdáis y muchísimas gracias por este ratito de conversación y por ser una ventana porque al final estas historias son bonitas si llegan y si transmiten y si sabes porque bueno para que queden para mí yo el objetivo siempre que he tenido con el proyecto es intentar acercar las maravillas del universo y de la carrera espacial pues al público del día a día y para que entiendan que muchas de las comodidades que tenemos y mucho de lo que nos rodea en nuestro día a día procede de la carrera espacial entonces gracias a canales como el vuestro y que me dais la oportunidad de hablar todo lo que quiero pues bueno pues la verdad que es maravillosa así que muchísimas gracias a ti por recibirnos porque bueno oye nos cuentas historias y nos das esa información que de otra manera pues no no te denigamos pues muchas gracias muchas gracias no te denigamos no te denigamos no te denigamos